Está con nosotros el abogado liberal y expresidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional, José Palé, para analizar una propuesta de unidad opositora promovida por varios políticos y organizaciones del país. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarnos. Antes de hablar de este proyecto de unidad opositora, me gustaría conocer su reacción ante lo que ha sido la noticia del día, que fue la aprobación por parte de la Cámara de Representantes de esta llamada NICAT, que es una iniciativa que establece sanciones al gobierno del presidente Ortega. ¿Cómo ve usted que haya sido aprobada de forma tan rápida y qué implicaciones puede tener para el país? Mira, fue una sorpresa para todos. Todos los analistas se equivocaron con los pronósticos sobre los tiempos de aprobación de esta ley. Todo el mundo decide el próximo año, probablemente, o se miraba como parte de una estrategia de presión y negociación entre el gobierno de los Estados Unidos y de Nicaragua. Hay dos hechos muy relevantes. Primero, la rapidez con que se aprobó por la Cámara de Representantes. Y segundo, la unanimidad que mostró en su aprobación. Esto no es normal, es algo asombroso. Aquí implica que hay un consenso nacional, más del acuerdo bipartidista, porque el acuerdo bipartidista no implica necesariamente la unanimidad de todos los congresistas. Aquí significa que ese consenso está provocado por causas muy fuertes en los Estados Unidos, que no son necesariamente sólo lo que la ley argumenta como justificación, la falta de democracia, la corrupción, sino que probablemente van en la línea que algunos medios de los Estados Unidos han denunciado, que ya es una preocupación para sectores de los Estados Unidos el alineamiento de Ortega con Putin. El hecho de haber ofrecido espacios marítimos para los barcos rusos de guerra, para la aviación estratégica rusa. Esto ya ha venido provocando una preocupación como que ya en Nicaragua se empieza a ver como una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. Esto es una de las cosas que se ha manejado recientemente en los últimos días. Habría que ver qué otra razón fundamental, pero que sólo el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Nicaragua pueden conocer y tal vez en el futuro se empiece a manejar. Pero tenemos que preguntarnos qué pasó para provocar este cambio tan drástico en la aprobación de esta ley, de esta iniciativa. El gobierno de Nicaragua había convocado a todo el cuerpo diplomático para presentar lo que ellos llamaron el libro blanco, que era su posición sobre el proceso electoral y sobre las elecciones de noviembre. ¿Usted cree que en Estados Unidos, desde el Congreso, desde el Departamento de Estado, se puso atención a este libro? ¿Tuvo algún tipo de impacto? Bueno, desde luego que lo deben haber analizado, pero como nosotros dijimos en su momento, el libro blanco más bien, en vez de ayudar a defender la posición del gobierno, vino a comprobar lo que ya mucha gente sabía, que aquí hay una dictadura que controla todos los poderes del Estado y que todos los poderes están al servicio de Ortega y actúan al unísono a la seña de Ortega. Eso quedó evidenciado en el mismo libro blanco que distribuyó la cancillería nicaragüense. Ahora, ya regresando al tema más local político, usted fue una de las personas que anunció la creación de este Frente Amplio Opositor. ¿Cuál es la idea? ¿De qué se diferencia esto con la coalición nacional por la democracia, que hasta ahora es el principal grupo opositor del país? Las circunstancias han venido evolucionando y los mismos hechos han llevado a plantear la necesidad de este Frente Amplio por la Democracia. Yo lo veo como una evolución natural. ¿Y por qué te hablo de las circunstancias? Porque se han dado marchas en Masaya, convocadas por la sociedad civil, que todos los grupos de oposición, incluyendo los miembros de la coalición nacional por la democracia, apoyamos, nos hicimos presentes. Actividades de la Comisión por la Soberanía de Nicaragua, los que están luchando por sus derechos afectados por el canal, también fue una iniciativa que vino de fuera y que fue motivada, que motivó nuestro apoyo, decidido nuestra participación como organizaciones en las diferentes actividades de los largos municipios. Por ejemplo, a mí me correspondió estar en León, en un plantón, en apoyo de esto. Después se han dado concertaciones locales, por ejemplo en Acoyapa, hubo una reunión muy importante de todos los sectores amplísimos, en San Rafael del Norte, en Ginoteca, una marcha posterior en León después de una asamblea. Es decir, la gente está empujando a que en esta circunstancia la lucha tiene que ser de todos los ciudadanos. Ya se vio que estas elecciones son una farsa, ya eso ya ha permeado en la conciencia de los nicaragüenses, y que tiene que continuar la lucha cívica más allá del 6 de noviembre a través de protestas, a través de manifestaciones, de concentraciones. Entonces, el Frente Amplio no hay que esperarlo ni pensarlo como que se va a dar un documento, una declaración. Es un espacio de concertación de acciones. ¿Quiénes lo conforman? Está conformado por organizaciones políticas, que estamos en la organización por la democracia, están conformados por otras organizaciones, también con orientación política, otros movimientos que no estaban organizados en la coalición, y por organizaciones sociales que están muy activos y que están viendo que es el momento de hacer una lucha que aglutine a todos los ciudadanos que están comprometidos por la defensa de la democracia. En ese sentido, hasta ahora hay movimientos sociales como el movimiento campesino que se opone al canal interoceánico, a la construcción del canal interoceánico, también los movimientos ambientales, los movimientos antiminas, que decían que no se querían involucrar en política, que sentían que los políticos no se ponían de acuerdo. ¿Ustedes creen que podrían acaparar la atención de ellos para que formen parte de este frente? Yo creo que sí, porque ya hay conciencia que hay que pasar a esta etapa de defensa de la democracia, apartando la primacía de los políticos. Este es el momento de defensa de derechos ciudadanos, de los derechos a decidir con su voto, de los derechos a tener una elección libre que le garantice un porvenir a cada uno de los ciudadanos nicaragüenses, que le garantice el respeto de sus derechos humanos. Entonces estamos en la etapa de consulta, y hasta el momento ha habido una respuesta muy positiva, ya la semana se conocerán un mayor número de integrantes, pero no es que se va a hacer un comunicado, no es que se va a conformar una cúpula política, es una instancia de articulación de acciones, una instancia donde vos pones tus potencialidades, si vos tenés una iniciativa, todos los demás te apoyan, y unamos esfuerzo, unamos esfuerzo en lograr pues que tengamos verdaderas elecciones en Nicaragua y que se plantee que esto es una necesidad nacional para garantizar la paz, para garantizar la estabilidad y para enfrentar situaciones como las que Ortega ha provocado con su actuación, con la aprobación de esta iniciativa en el Congreso de los Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa con la coalición nacional por la democracia? Este movimiento que se había auto-llamado como el verdadero movimiento opositor de Nicaragua, ¿se resquebrajó? Este sigue funcionando en cuanto a que sus miembros se están incorporando pues al Frente Amplio, la coalición tenía sin duda una orientación más electoral, se conformó en el ánimo de participar en estas elecciones de las cuales fuimos excluidos, entonces por eso yo hablo de una evolución natural, natural, estaba en la idea de enfrentar un proceso y ese proceso no se dio, ya lo definimos y como una farsa se está pasando a otra etapa diferente, otra etapa de lucha y en esa etapa es necesaria la participación de todos y quitarse los sombreros políticos para superar también los resquemores que tú te decías de algunas organizaciones sociales que decían pues yo quiero luchar pero no quiero que se me instrumentalice políticamente, entonces esa es la idea del Frente Amplio, un espacio de concertación, de armonización, de un compromiso por defender la democracia en Nicaragua. ¿Cómo interpreta usted la decisión que tomó Ciudadanos por la Libertad que formaba parte o que forma parte de la coalición pero que es un grupo político más ligado al excandidato presidencial Eduardo Montalegre de excluir a otras agrupaciones de esta coalición? Bueno, fue un error político tremendo, nosotros como miembros de la coalición se los hicimos notar de inmediato, les pedimos que reconsideraran que esa decisión estaba mandando un mensaje inoportuno, negativo que beneficiaba únicamente a Ortega y que era salirse del compromiso porque el Frente Amplio no nace como te decía, como un alternativo a la coalición se planteó desde la coalición y hubo pleno acuerdo, pues Luis Calleja que era el coordinador de Ciudadanos por la Libertad en un medio escrito respaldó, como había respaldado en las reuniones internas a dar este paso adicional en la conformación del Frente Amplio. Nos agarró por sorpresa esa decisión, nosotros seguimos trabajando todavía que Ciudadanos por la Libertad reconsidere su posición, hay voces a lo interno que nos han dicho que sí, hay sectores amplísimos de Ciudadanos por la Libertad estructuras territoriales completas que están en este proyecto del Frente Amplio pero seguimos tratando de convencer a un sector de su dirigencia de que se apunten al lado correcto, de que esta lucha tiene que continuar que esta lucha no termina el 6 de noviembre, empiezan los problemas de Nicaragua el 6 de noviembre, se acrecenta con un gobierno ilegítimo que no va a responder a la decisión de los nicaragüenses y que nos obliga a seguir unidos. ¿Y qué estrategias tienen planteadas o van a plantear de cara al día después de las elecciones? Cuando comienza, como usted dice, esto que está llamando como la verdadera tragedia del país. Bueno, seguir en la lucha, seguir en la lucha significa que seguir manifestándonos seguir planteando, concientizando a los nicaragüenses de la necesidad de demandar unas verdaderas elecciones y auténticas elecciones con condiciones rescatar la democracia porque estamos convencidos y cada día más nicaragüenses estamos convencidos que este proyecto político, esta dinastía dictatorial de Ortega no es viable para tener desarrollo, paz y estabilidad. Y los estamos viendo con las consecuencias de aislarnos, de confrontarnos con los Estados Unidos que es nuestro principal socio comercial y el más importante cooperante de los organismos financieros internacionales que va a tener un efecto muy negativo para los nicaragüenses pobres porque los nicaragüenses que tienen recursos y Ortega en particular no le va a afectar pero va a sufrir, ya está sufriendo. Con solo esa aprobación de ayer del Congreso las consecuencias no tienen que esperar que si resulta aprobado por el Senado y si el presidente Obama o quien lo vaya a sustituir el próximo año de la firma las consecuencias ya se están dando, ya se está lanzando un mensaje al mundo de que Nicaragua ya es un país que no garantiza estabilidad que es un país que es un problema, que es un riesgo que está confrontado con su principal socio económico y que las inversiones desde luego, desde ya está operándose una consideración más detallada, más retraso que no es el ambiente que el país necesita para tener ese flujo de inversiones que requiere para alcanzar niveles de crecimiento superiores a los que han venido dándose y que con la caída de la cooperación de Venezuela se requieren más y hacen más importante lo que estamos en riesgo de perder la cooperación de casi 220 millones de dólares de los organismos financieros internacionales ¿Qué garantía hay de que este frente no termine resquebrajándose en un futuro por diferencia entre los miembros que lo formen? Bueno, sé que aquí no está viéndose como una organización política aquí está viendo, bueno, yo y vos estamos convencidos de que vale la pena luchar por una Nicaragua mejor por una Nicaragua mejor si estamos convencidos en eso no necesitamos ponernos de acuerdo en más hagamos acciones manifestémonos, organicémonos tus iniciativas yo te las apoyo vos me las apoyás, las mías donde tenemos fuerza sumemos esa fuerza y hagamos realidad ese civismo que lata en el corazón de todos los nicaragüenses para que salgamos de este embrollo en que Ortega nos ha metido porque Ortega es el único responsable el principal promotor de esa iniciativa aprobada en los Estados Unidos es Ortega con sus actuaciones Perfecto, muchas gracias José Palé por estar hoy con nosotros en el programa a la bordo letra en el programa a la bordo a la bordo a la bordo a la bordo ¡Gracias!